Hola, ¿qué tal? Soy Norma Velázquez, soy directora de producción y productora de cine. Los invito a mi taller, la dirección de producción en cine, donde hablaré del rol del jefe de producción que dictaré en Schooling Films. En ese taller aprenderemos sobre los distintos conflictos que suele haber en un rodaje y cómo resolverlos, el correcto de glose de un millón desde el punto de vista de producción y el trato con representantes y actores. También aprenderemos a elaborar un presupuesto de preproducción y rodaje, teniendo en cuenta las tarifas vigentes de mercado. Y a elaborar contratos de equipo técnico y artístico y de sesión de derechos de autor y sesión de derechos de imagen. Los invito a conocer el mundo de la producción y recuerden, sin una buena planificación no hay película.